¿Qué tenemos? El oficial Kelly es el tercer miembro atacado en 24 horas. Tres atacantes muertos. También han matado a su mujer. A los atacantes les conviene que no sobreviva. ¿Por qué? Es más peligroso y eficaz que los demás hombres en activo. Me lo han quitado todo. Fueron ataques extranjeros en suelo estadounidense. Debemos responder. Y pagarán por ello. Llevo algo dentro que no puedo silenciar. Es una parte de mí que no se rinde ante nada. Sin remordimientos. En realidad, John Kelly ha hecho algo que nosotros no podíamos hacer. Hay situaciones que requieren enfoques poco ortodoxos. ¡Dame un nombre! Tendrías que estar muerto. ¿Que me des un nombre?